Música Cátedra itinerante y abierta de la Universidad Pedagógica Nacional Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros La Universidad Pedagógica Nacional amplía a más sectores de la sociedad las elaboraciones, discusiones y propuestas que genera la academia y las organizaciones sociales acerca del conflicto y la paz Para ello, la Cátedra de Paz visitará escuelas de la ciudad como alianza educativa que proponga soluciones al sector en su conjunto además de continuar en el Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía Cuando tenga la tierra Programación de la Cátedra Segunda Sesión Democracia y Movimiento Educativo Nacional Cátedra itinerante Septiembre 22 de 9 a.m. a 11 a.m. Lugar Instituto Pedagógico Nacional Calle 127, número 1120 Cátedra en la Universidad Pedagógica Nacional Miércoles 30 de Septiembre De 5 p.m. a 7 p.m. Lugar Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía Calle 73, número 1453 De 5 p.m. a 11 a.m. 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 a 11 a.m